La cabecera del departamento está localizada a 165 kilómetros de la ciudad capital. En Mazatenango, la cabecera departamental se vive la riqueza de las tradiciones de los pobladores de la región, que es una mezcla de la religión y otras expresiones no religiosas, como por ejemplo el baile de los moros que se lleva a cabo el día de la fiesta patronal en honor a San Bartolo, el 24 de agosto. El departamento está dividido en 21 municipios. Los cuatro municipios con más empadronados son Mazatenango, con 46.612 empadronados. Chicacao tiene 31.393 empadronados. San Antonio Xuchitepeque tiene 29.467 empadronados. Patulú tiene un total de 22.224 empadronados. El total del padrón electoral en Xuchitepeque es de 330.533 empadronados, de los cuales el 53.66% son mujeres y el 46.34% son hombres. Este dato representa el 3.53% del total de empadronados en todo el país. El Tribunal Supremo Electoral destaca que el 25.71% de mujeres son analfabetas, mientras que los hombres corresponden al 14.28%, que no saben leer ni escribir. En estas elecciones, el porcentaje más alto de votantes lo ocupan las personas comprendidas entre las edades de 18 y 25 años. Según la distribución dentro del Congreso de la República, para el departamento de Xuchitepeques se eligen cinco curules. ¡Gracias!